Elio, mi hermano, yo pensaba que él no podría vivir sin mí. ¿Sabías que era la mejor hermana del mundo? Tú puedes conseguir lo que sea en La Habana, si conoces a la persona correcta. Perdón, ¿tienes una lucha? ¿Cómo? Perdón, no hablo español. Eres la reina del Caribe, hermana. Por eso tienes tanta fama. Por tu salsa, por tu mambo. Cha, cha, cha. Yo tengo que irme aquí así. No puedo ni respirar, repinga. ¿En qué lío no estás metiendo a Helio? ¿En qué lío no estás metiendo a Helio? ¿En qué lío, ni qué lío, chicas? Si yo lo conozco a todas esas bandas. Ah, sí, ¿tú crees? ¡Márate ahí! ¡Márate ahí! ¡Márate ahí! ¡Márate ahí! ¡Márate ahí! Los días son 90 millones. ¿Tú quieres jugar el plano, ¿eh? ¿Tú quieres que me metan a tomar un año técnico? ¿Cómo tú puedes dejarme? Es lo único que yo tengo. En La Habana dicen que cuando llegas al fin, puedes esconderte o hacer valer tus últimos momentos. Y yo solo quiero salvarte Este viento tan fuerte Quiero que me quiten la vida No logro sentir ¡Ay!